Música Ok, entonces viene la valve, el holder, que viene SM y hay otro que es LXL Viene el... Dependiendo de la válvula que yo ya seleccionaba Sí, correcto, tiene el balón de post-dilatación porque esto es nitinol y es sencillo a temperaturas Ok Entonces a temperaturas calientes el nitinol se expande y a temperaturas frías se retrae Entonces trae el insuflador que conecta con el dilatador Que es el que vamos a usar para cuando la válvula ya esté implantada Ok Tenemos la válvula, ok Entonces tenemos que abrir el mismo hueco Y la válvula viene así La válvula viene así Como liberada Viene abierta Sí, viene abierta Y ella pasa por un proceso, un tratamiento de glutaraldehido por 72 horas Luego se sumerge en otro líquido que es ácido homocisteico para que ese glutaraldehido Que no se fijó el pericardio, que está libre, se enlace con el ácido homocisteico y se inactiva el glutaraldehido porque el glutaraldehido es glutaraldehido tóxico Por supuesto Y luego esto viene en una solución libre de parabeno que es solamente para almacenar Entonces no necesita lavarse la válvula ángulo No necesita echarle suero para lavar No, no Entonces usted la saca y directamente se implata Ok Entonces aquí vemos unos marcadores Que cuando vamos a montar la válvula aquí en el colapsador Bueno, está el colapsador, la base Debe ir hacia arriba Entonces estos sinusoides que les conté al principio Deben coincidir con estos salientes de acá Ah, ok Sí Y la válvula debe quedar totalmente circulada Si queda ovalada o queda, digamos que descuadrada internamente No es recomendable colapsar la válvula porque se puede dañar Entonces nosotros pasamos por acá Y ahí queda totalmente circular Si Entonces colocamos el holder con las letras hacia arriba Y con mucho cuidado pasamos entre los velos de la válvula Entonces esto queda hacia arriba y así es como queda acá Entonces vamos a colapsar Avanzamos esto que es un protector ¿Ese protector es para? Para mantener acá este cover hacia delante Y ahora mire lo que vamos a hacer acá En el otro extremo la punta atrapa la válvula Y giramos hasta que ya no dé más Ajá Entonces aquí abro Ah, la válvula ya está atrapada Y la válvula ya queda montada Entonces los ojales aquí Como ya hemos colapsado varias veces la válvula Este ojal quedó por dentro Pero los ojales generalmente quedan por fuera Y con una decepción nos exponemos un poco más Para que luego usted pueda pasar Las guías de las que hablamos al inicio Ya la válvula está lista para Para liberarla Entonces en este momento cuando el cirujano recibe la válvula Preparamos el balón con solución a 37 grados Para ayudar a que el estén se expande Entonces colocamos acá La válvula Y empezamos a hacer la liberación aquí Porque esta perilla corresponde a la porción del anillo Ok Es lo que primero vamos a liberar Entonces empezamos acá Entonces se libera la porción ventricular Perdón Y luego liberamos el clip Y se libera la porción a órbita Allí la válvula queda montada ¿Si? Ya Y entonces pasamos el balón Esta marca azul debe coincidir con el borde libre De los velos de la válvula Entonces avanzamos acá Que quede por encima Y ahí se hace la post dilatación Lo ideal es que sea a 4 atmósferas Por 30 a 40 segundos ¿Cuándo? 30 a 40 segundos Si, mantenerlo en 4 atmósferas Para ayudar a que el estén se expande Y así queda liberada la válvula